hola mi nombre es jimmy pais este hoy este yo estoy haciendo esto para toda mi familia este es una receta este de galleta de mantequilla este estas son las cosas que tú este los ingredientes que tú tienes que hacer este este las galletas de mantequilla que es mantequilla azúcar huevos harina este una pizca de sal polvo royal y este una ralladura de limón y estos son los moldes que que este si tú tienes este unas cosas en tu casa estos son los ingredientes este eso es fácil esto es fácil para encontrar es solamente una bolsa bueno vamos a comenzar a poniendo esto este esta broma entonces este este estamos poniendo la mantequilla esta esta es una mantequilla que fácil para encontrar este se encuentra en todas las tiendas entonces no importa que te estén esté encontrando esto porque es fácil ok este vamos al echar en la azúcar ya este ramientos aquí este salcito qué vamos a batirlo vamos a seguir echándolo pero con cuidadito que no lo vayan a echar mucho porque este yo le eche mucho pero eso no importa porque después lo vamos a hacer que este este yo soy este este usted ya me conoce yo ya sé este este estoy haciendo esto para toda la familia para para laura lorenzo las morochas así todos ellos entonces vamos a que vamos a seguir echando esto este así tengan cuenta que unas veces este que así tengan en cuenta que unas veces este la la mantequilla se puede estancar aquí ven ustedes la pueden ver pero eso no importa lo que entonces siga matiendo lo que siga mantiendo lo que siga mantiendo lo hasta que esto se haga una masa los que no me reconoce los que no me reconocen soy el hijo este este de 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 julia pais este güey que necesito un cuchillo ok este ahorita seguimos este viene la 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 harina entonces aquí vamos a echarle aquí 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 entonces vamos a echarle con cuidadito que este esta es una harina este es la más fácil para encontrar este una harina este esta es la harina normal que que siempre compramos que todas las personas en venezuela compren esta harina se usa para todo pero pero este no para no para no para todas las comidas no solamente para las galletas y las tortas y bromas así eh lo voy a echar todo porque es la receta así este si este lo siento que paramos es que este estábamos batiendo este la mantequilla y la azúcar entonces ok voy a poner este un lado este y ahorita vienen los huevos si los huevos que todas las personas lo están esperando pero este si ok nosotros necesitamos esto lo voy a poner aquí por un momentico un segundito ok entonces vamos a hay hacer esto ahorita ok tú lo tienes que poner urgente porque si no se te craquea todo ok así es como se hace ok déjame este se calme las manos este porque este vídeo va a ser un poquito largo pero no tan largo ok vamos a usar nuestra espácula que ayuda para todo esto entonces lo vamos a poner aquí lo vamos a poner aquí ok este este estos son los huevos que tú puedes encontrar en todos los lugares este este es el huevo más fácil para encontrar en todos los lugares este un huevo orgánico este huevo encontrar para todos los lugares y si si hubo este este bueno ahora estamos mezclando este la harina este con el huevo ves ahorita estamos mezclando los que yo lo voy a hacer fácil aquí si todavía puedes ver una parte del huevo este o o ahorita la persona este que me está tomando la cámara va a decirme este que va próximo porque este cuando este yo este lo ponga esto ok este no hace falta que la cámara me me este es la persona que está grabando cámara no importa este este que me ayude porque yo yo puedo hacer esto ves si si usted quiere hacer esta receta usted necesita estos ingredientes si no no puede hacer esto ok este ahorita mi mamá este me está grabando entonces si si millennia si ten cuidado que estos este te uses pare cha para otro lado no si claro ahorita un ahorita un 5 ensinc gotito le vamos a luchar esto porque una 17 un este fue este este que esta cosa es este un poquito de sal así este se me olvidó el nombre de esto pero este yo ya sé que es este lo tengo aquí ahorita la masa se ve como un poquito así como como este ok vamos a coger esto que es así vamos a seguir que este o este por este por haber estudiado le podemos le echar esto porque yo ya no estoy viendo huevo entonces le vamos a echar esto si este un poquito de sal ve es solamente este pequeño de sal no te lo vamos a echar así ok le vamos a echar esto así esto se está haciendo que esto ya está listo no lo vamos a poner aquí este lo 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 en en un otro 5 en un otro sin condito vamos a poner este otra cosa este para que se haga para que se forma este en su realidad y y quiero decir hola a mi familia como está allá en venezuela este que esto caracas así por supuesto lo que están en españa y lo que está en este 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 donde está mi tía que no hayork este que que este que este no vive en este caracas pero este en nueva york mi tía entonces sí o faldo también este y sindy por ahí también este hoy ha nos vive en este ojalá de sindy ellos viven en guía atlanta en eeuu y y también esto lo que viven en roquefort miguel margarita Rita, por supuesto, Michelle, el esposo de Michelle, que se me olvidó el nombre, Lorena, Joe, el esposo, la abuela Elena, y también este, otros, ok, la cámara me va a decir si ya es listo para poner esto, ok.